170 participantes divididos en tres categorías tomarán parte esta noche de Siete Cerros Medellín 2018, la competencia de aventura urbana más importante del mundo. Los aventureros se reunirán en la Plaza Suramericana a las 7 de la noche para el acto inaugural y comenzarán la carrera a las 8 de la noche. Este año Siete Cerros tendrá un grado de dificultad mayor, pruebas mar rurales y recorridos extremos exigirán a los participantes a lo largo de estos tres días. La categoría élite recorrerá un total de 256 kilómetros, la categoría intermedio aventureros tendrá una prueba de 159, la competencia de novatos tendrá 53 kilómetros pasando por los corregimientos de Palmitas, San Antonio de Prado, San Cristóbal y Santelena, así como algunos municipios metropolitanos.